La triste petición del niño con playera de plástico de Messi a Leo está desesperado. Murtaza Ahmadi es un nombre que tal vez no conozcas, pero en 2016 se hizo viral por utilizar una bolsa de plástico como camiseta, una bolsa con los colores del albiceleste y con el nombre de Messi escrito con plumón negro. Esta imagen mostró que en cualquier lugar, el fútbol es una esperanza, sobre todo cuando sabemos que este niño cumplió su sueño de conocer a Messi y recibir la camiseta autografiada de la selección argentina. Sí, la historia es conocida, pero ahora tiene una triste actualización, pues este niño inocente tiene un ruego para Leo, un grito desesperado de ayuda que ha vuelto a llamar la atención mundial. Murtaza ahora tiene 10 años y muchos lo conocen porque tuvo la oportunidad de reunirse con Messi e incluso estar en un partido del Barcelona, pero ahora vive una situación terrible, una situación que un chico de su edad no debería estar viviendo, pero que es una realidad en su país natal. El chico habló para la agencia EFE y le mandó un claro mensaje a Leo, y es que vive con su familia en un pequeño apartamento de Kabul, tras tener que escapar de otra provincia por la situación actual que se vive en su país. ¿Pero qué le pidió a Messi? ¿Dinero? La verdad es que no, este joven nunca le ha pedido a Messi nada, fue el propio Leo que al conocer su historia lo llevó al Camp Nou y le regaló la camiseta, pero en ese entonces y el todo el tiempo hasta ahora, el chico no le ha pedido nada a Leo. Un niño inocente ahora le pide ayuda, le ruega a Leo que lo escuche, pues desde hace dos meses la zona en la que vive está en terror absoluto por los ataques de grupos extremistas, y estos fueron los que tomaron la ciudad sin encontrar ninguna resistencia. Sabemos que lo que sucede en esa zona es complicado, pero el pequeño Murtaza está en particulares problemas, pues de acuerdo a la hermana del chico, están siendo amenazados todos los días. El mensaje del niño con camiseta de Messi que hace algunos años daba esperanza, hoy causa tristeza. Sus palabras y su desesperación resuenan en todo el mundo, dejando claro la complicada situación en la que vive. La situación es tal que decidió mandar un mensaje a Lionel Messi, porque lo conoció y conoce el peso que tiene en el mundo. Estas fueron sus palabras para la agencia EFE. En mi sueño veo que vienen, llaman a la puerta y me gritan. Estoy atrapado en casa y no puedo salir porque tengo mucho miedo. Quiero viajar a un lugar seguro, estar lejos. Por favor, sáblenme de esta situación. Yo solo quiero que mi familia esté bien y jugar al fútbol en paz. El niño ya tenía algunos problemas en el pasado, pues la foto que se tomó con Messi le causó envidias y problemas con sus vecinos y amigos, pues todos pensaban que la familia recibía dinero de Leo. Incluso grupos delictivos lo amenazaban por lo sucedido, pero el tío del niño con camiseta de Messi declaró que jamás pidió algo a Leo. Hasta ahora. Esperamos que las cosas mejoren para este pequeño que nos demostró que para el fútbol lo que importa es el amor y la pasión. Y no las limitantes. Este joven enamorado del balón, ahora vive un tortuoso momento y sin duda deseamos lo mejor para él y para toda su familia.